El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal amigo? Bienvenido, qué gusto por el reencuentro y este es el programa 387, la temporada número 11 que vamos a compartir con Daniel Rosich, un amigo, un hermano de la vida y un socio en todo lo que respecta a todo este tema de seguridad vial que tanto nos ocupa. Gusto Daniel. Un placer, Jorge, un placer para estar un año más con ustedes. Parece mentira, ¿no, Jorge? Pero pasaron 11 años y seguridad vial. Bueno, sigue para nosotros tan latente como siempre y con muchas ganas de seguir, con muchas ganas de tratar de transmitir lo que siempre intentamos en cada año que es lograr los mejores resultados en materia de, por supuesto, de la siniestralidad. Fundamentalmente, Daniel, porque yo estaba pensando, digo, nosotros cuando estamos haciendo este programa y recorremos 10 temporadas y empezamos la número 11, vamos creciendo, y digo, creciendo en la formación que tenemos con respecto a este tema, porque nos vamos informando, porque vamos recogiendo información de toda parte del mundo. Yo en este momento estoy haciendo un curso internacional de seguridad vial. Quiero decir, es reforzar conceptos, es ampliar conceptos y ampliar un poquito fundamentalmente recurrir al panorama y la óptica general que tienen otros de nosotros, o no solamente, digo, nosotros por Uruguay, sino países del primer mundo con respecto a lo que puede ser América Latina, ¿de acuerdo? Entonces, naturalmente tenemos una información y una formación totalmente distinta, pero ya vamos a tratar en este primer bloque, que es lo que nosotros pensamos, de cuáles son las cosas para cambiar o cuáles son las cosas que deberíamos dar, digamos, un revés fundamental para tratar de revertir una situación que tanto nos cuesta, ¿no? Es así. Tal cual, Jorge. Y creo que este año, y capaz que soy demasiado optimista, ¿no? Pero creo que este año van a pasar cosas importantes, ¿no? Ya, perdón que ya me adelante decir esto, pero bueno, vamos a tener el primer Congreso Latinoamericano de Seguridad Vial acá en Uruguay, en el Enjoy de Punta del Este, y ya me venimos a decirles que vamos a tener casi 126 países mirando el Uruguay. ¿Por qué digo que esto es tan importante más allá puntualmente del evento, no? Sino porque Uruguay va a ser un modelo para el mundo, Jorge, y eso me parece que es lo trascendente, y creo que esta mirada que puede tener el mundo, y parece a veces difícil de entender, de que Europa se ponga a mirar a Sudamérica, porque Sudamérica no está en materia, por lo menos de moto, Jorge, te voy a decir, que está por delante de Europa. Porque Europa no ha tenido los problemas que tiene Latinoamérica actualmente, y me parece que lograr que Uruguay sea una referencia mundial me parece una cosa súper importante. Está bien, lo que yo quería puntualizar, porque tú dijiste, es un Congreso de la Seguridad Vial, cuidado, referencia moto, que no es menor, ¿eh? Por supuesto, sí. Pero bueno, en ese Congreso está bien, se va a tratar la movilidad en moto, pero la movilidad abarca también muchas más cosas que, por ejemplo, la movilidad eléctrica, la movilidad de pequeños vehículos eléctricos, como pueden ser monopatines, o grandes vehículos, que pueden cambiar esa forma que tenemos hoy en base a lo que es el petróleo, ¿no? Dani, todos estos temas y mucho más los vamos a desarrollar ahora, en este primer bloque, que vamos a empezar a partir de este momento. En realidad, parecería que es un juego de palabras si lo venimos diciendo durante mucho tiempo, una cosa es accidente y otra cosa es siniestro. Y hay un tema que la diferencia es fundamental y es bueno para que lo analicemos, porque una cosa es decir accidente, y lo sugiere su nombre, es decir, es accidental, y lo que es accidental pudo ser evitable, pudo ser corregible, y lo que es siniestro, la mayoría de las cosas que pasan en nuestro país, que por ahí no son, digamos, corregibles, salvo, salvo que haya una fiscalización ferra, una conducta generalizada, que esté respaldada por la autoridad y por la justicia, porque de lo contrario, estamos anticipando algo que va a pasar, pero que no sabemos cómo corregirlo, cómo solucionarlo. Entonces, vemos las carreteras todos los días, ¿no? No es agarrar y decir, es un accidente, cuando aparecen tres caballos sueltos del otro día y se llevan tres policías, chocan con la moto. Es un accidente, es un siniestro de algo que no estaba previsto que alguien dejara tres caballos sueltos y que salieran a la ruta. Y pasa con esto, con vehículos en mal estado, con vehículos sin la iluminación correspondiente, con camiones en mal estado, con una cantidad de factores y también incluyo los caminos y cuáles son las carreteras. Normalmente, estamos en un momento muy particular en lo que aparece una ebullición importante de evoluciones técnicas que acompañan el crecimiento de la plaza, tanto de automotores como de motocicletas. Y hablamos de sistemas ABS, que ya es viejo, que es obligatorio por ley, y control de tracción, y control de estabilidad, y control de esto, y control de lo otro, todo es más agarrado. Pero, lo que pasa es que tenemos que ubicar que todos estos adelantos técnicos no es lo mismo que funcionen en una carretera inmaculada, como puede ser, y lo hay en nuestro país alguna, sí, y otras como son en el viejo mundo, donde la performance de todos aquellos elementos que se transmiten por el contacto de la rueda permanentemente con el piso, con buenas suspensiones, con autos modernos, con motos modernas, con caminos muy parejitos, que es lo que puede pasar acá, en un control de estabilidad, un sistema ABS, un control de tracción, lo que fuera, en caminos donde la rueda va saltando permanentemente, con autos viejos, con amortiguadores sin controlar, con caminos que están destruidos, con ondulaciones, que a veces parece que hubieran nacido con la carretera, como se hizo originalmente, quiero decir, hay cantidad de cosas que nosotros tenemos que solucionar para acompañar la evolución. Quiero decir, con esto, caminos buenos, con elementos buenos, seguramente vamos a mejorar la siniestralidad, y esto es un tema que es de vital importancia, porque no arreglamos solo todas las cosas con fiscalización, que no la tenemos, ni tampoco arreglamos con una justicia, que en nuestro criterio personal, creo que hay cosas para corregir, que desalienten al infractor, con algún tipo de, no solamente multas, sino de corrección para la infracción, que realmente diga alguien, cuidado, estos temas nos va a traer problemas, nos va a causar un inconveniente, nos va a demorar en la obtención, la recuperación de la licencia, y cuando salga la libertad por puntos, ni que hablar, que va a ser algo todavía más controlable, y que seguramente va a dar mejores resultados. Sí, Jorge, creo que ahí hiciste referencia a algo claro, también a la Fiscalía Especializada en Seguridad Vial. Ni hablar que sí, ni hablar que sí. Lo hemos hablado durante todo el año, todos los directores de tránsito que nos acompañaron, que fueron unos cuantos el año pasado, todos coincidían en lo mismo, la frutilla y la torta faltaba, cuando ese infractor supera todo lo previsto, tiene que actuar la justicia, cosa que hasta el momento lo estamos de alguna manera poniendo en el freezer, eso no avanza, no tenemos una posición clara de la justicia para aquellas personas que cometen delitos, literalmente, cuando hablamos de una persona que arrolló a una persona cuando estaba alcoholizada, o cuando iba con exceso de velocidad, cosas que eso solamente la justicia lo puede determinar. El propio Pérez Navarro, en nuestro último programa del año pasado, hacía un importante hincapié en eso, en ese cambio cultural, cuando se ponen límites, cuando dice, bueno, si pasas de la raya, las cosas no son tan sencillas. Y Jorge, yo quería referirme un poco a, por lo menos, los datos preliminares de lo que fue la siniestralidad vial, de lo que fue desde el 30 de noviembre del año pasado hasta el 1 de enero. Acá dice, el resultado del nivel de todo el país muestra una disminución del 7% en el total de fallecidos de siniestros de tránsito. Perdón, perdón, del 30 de noviembre al 1 de enero, no, del 1 de enero al 30 de noviembre, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Aclarando, dijo el coach. Aclarando, sí, sí. Así que bueno, el resultado, repito, el resultado del nivel de todo el país muestra una disminución de un 7% en el total de fallecidos en siniestros de tránsito, si se compara con el igual periodo del año pasado, habiéndose registrado 374 fallecidos al 30 de noviembre. Se estima, ¿no? 378 fallecidos como registro anual final, que es una estimación lineal. O sea, estamos casi... Cerca de 390, o casi 390, qué sé yo. 390. ¿Sabés qué, Dani? Vos me decís esto y tenés razón. Y me decís, fueron menos que 422 del año anterior y tenés razón. Sí, 422. Y vas diciendo que es mejor, esa cosa, es todo mejor. A mí me da vergüenza. Me da vergüenza porque me acuerdo indefectiblemente, Jean Picard, cuando había conseguido en La Coruña, conseguir que solamente muriera un niño en el año entero, y le dije, qué bueno, Jean, eso. Me dijo, uno es mucho, tío. Cuando uno es mucho, tío, ¿qué puedo decir yo con 390? Claro, y también recuerdo algo que quiero agregar, que Jean dijo, nosotros buscamos el cero, ¿no? Y parecía una fantasía. Me decís, no, pero no es posible. Bueno, pero cuando miramos a los países fríos, estás muy cerquita del cero, Jorge. Sí. Y nosotros estamos hablando de números que, con respecto a nuestra población... Pero, ¿sabés una cosa, Dani? Cuando hicimos la nota con Perén Navarro, Perén Navarro es un fenómeno. Pero son fenómenos, pero cuidado, fenómenos. Fenómenos que tienen todos los recursos a su alcance, con respecto a la ley, a la fiscalización, a la dureza de la determinación de lo que hay que hacer, cómo hacer la corrección. Cosa que no tenemos acá, cuidado, ¿eh? No tenemos fiscalización, no tenemos una ley que sea tan dura como la que hay en España, y entonces la cosa es distinta, además de todos los defectos que tenemos con autos, un parque automotor muy viejo, las carreteras no serán todas las mejores, una cantidad de cosas más en la ITV que va a mejorar y que todavía está en muy pocos lugares en todo el país. Definitivamente creo que lo que tiene, los números que ha conseguido Perén Navarro en España, cuidado, acá el mismo Perén Navarro no consigue lo mismo. Eso lo tengo claro, ¿no? Está claro, está claro, pero ¿sabés lo que yo cuento positivo en esto, Jorge? Que hay una experiencia para seguir. O sea, no es lo mismo que decimos, bueno, nosotros vamos a hacer acá a la noche, me tomé el tiempo de leer lo que la Organización Mundial de Salud propuso para estos próximos 10 años, y más de lo mismo, Jorge. No hay un cambio en ese formato de bajar la sinestralidad del motociclista. ¿Me podés contar algo o no? No, acá los fenómenos pensadores dicen, hay que sacar la moto. Esos son los fenómenos que solucionan todas las cosas. Saquemos la moto, ¿eh? ¿De acuerdo? Disparate como eso, estoy aburrido de oír. Sí, sí, sí. Te voy a decir esto, cuando vos me hablás de 50 y algo por ciento motociclistas muertos, fallecidos en el tránsito, ¿qué me estás diciendo? ¿Que son 50 y algo por ciento de motociclistas culpables de su fallecimiento o de su siniestro? Casi el 80 por ciento no eran responsables del accidente. Bueno, ¿sabés una cosa? Sí. Quiero que lo repitas, porque este tema es para todos aquellos, los escépticos que piensan que solamente la moto y el motociclista es culpable de todo desorden. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero sí, pero sí vamos a aclarar los tres pilares que venimos repitiendo. Necesitamos cambiar tres pilares. El 87 por ciento de las personas que tienen licencia conducida hoy no aprobarían la licencia europea. Claro. El 94 por ciento de las motocicletas que circulan en Uruguay no aprueban las normas europeas. No hay presencia de DRL, no hay presencia de ABS, no hay presencia de CBS. Y lo tercero, los elementos de protección personal que no están certificados están fuera. Acá dice el 78 por ciento de uso del casco protector en momento del siniestro. Acá dice que el 78 por ciento llevaba casco. Ahora, ese 78 por ciento, me atrevo a decir acá, Jorge, lo firmó en blanco, que menos del 10 por ciento tenía un casco de la talla, lo llevaba abrochado, no estaba vencido por la antigüedad del casco, y seguramente tenía una certificación, y lamento mucho, pero es una certificación de 1981, y repito siempre, estamos en el 2021. 2021, tiene 40 años la certificación que hoy otorga la Facultad de Ingeniería, con el mejor de los espíritus, entre un balde, y eso es mejor eso. Pero si estamos en el siglo XXI, ¿por qué no acoplarnos a la normativa europea? Y Jorge, con esto termino. A continuación, me gustaría mostrarte una noticia que para mí fue impactante, cuando hablamos de una situación tan tremenda como la que vivimos este año, producto del COVID, y nos enteramos que las camas de CTI siguen siendo más ocupadas por siniestro de tránsito que por el propio COVID. Y me gustaría compartirla, Jorge. Acercando a lo que es una preparación muy fuerte por el tema COVID, pero hoy, hoy, en el hospital, la pandemia que nos aqueja, que de alguna manera nos preocupa y mucho, es la de los accidentes de tránsito. Hoy en el hospital de Tacuarembú hay siete personas internadas en el CTI por siniestralidad, mientras que por COVID hay dos pacientes internados. Esto supone que el 70% de las camas del CTI polivalente están ocupadas por personas que sufrieron accidentes de tránsito. De ocho camas destinadas en el CTI polivalente a pacientes que deben ser intubados y mantenidos en el respirador, siete están ocupadas allí por pacientes politraumatizados. Es muy triste, porque habitualmente son pacientes jóvenes. En el hospital de Tacuarembú, asegura su director, no hay un problema de saturación en el CTI. Actualmente cuenta con 21 camas de CTI y en los próximos días instalarán 10 camas adicionales para prepararse ante el aumento de casos de COVID. A mí me gustaría decirle y agregarle a todas estas cosas, para todos aquellos fenómenos que a veces hacen algún comentario, que lo veo en las redes y a veces me lo hacen personalmente, cuando dicen, escuchame una cosa, estos que corren las motos GP, se caen a 300 kilómetros por hora, ¿cómo aprendieron a caer? ¡Qué brutal que no se matan! Y yo le digo, ¿puede haber alguien que sea tan...? No quiero decir algún adjetivo porque me parece realmente una pavada, agarrar y decir que alguien aprenda a caer a 300 y salga sin ni un raguño. ¿No será que tiene el mejor equipamiento posible, que eso hace posible que no se lastimen? ¿No se le ocurre pensar a alguien y decir, el equipamiento que tiene este, si lo tuviera yo para andar en moto, me salvo porque en vez de 300 voy a andar a 104? ¿No se le ocurre pensar a alguien en cosas más inteligentes que esa percepción equivocada de esta historia? Tal cual, Cortito. ¿Sabes qué? Vamos a una pausita comercial y seguimos comenzando una nueva temporada más de Seguridad Vial. ¡Suscríbete al canal! Nos conoces como Auxilio Mecánico, pero somos mil cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. ACU a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción. Para manejar con seguridad, tenés que aprender con los mejores. ACU Turismo. No importa a qué parte del mundo viajes, ACU Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.ui. Tu auto es todo. Todo lo tenés en Automóvil Club. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un Airobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Airobag. Importa y representa para el Mercosur. Cedimo. www.cedimo.com Bueno, Jorge, y volviendo a los números, ¿no? Bueno, 48% de los fallecidos por jurisdicción, 48% rutas nacionales y 52% ciudades y caminos departamentales. Seguramente me ibas a comentar de que en la ciudad del interior siempre, de alguna manera, se adjudica el aumento porque hay muchos más caminos vecinales que en Montevideo. Pero esto a nivel nacional, ¿no? Acá lo que queda claro es que más allá de la violencia que puede tener el siniestro de tránsito en carreteras, sigue siendo un poquito más arriba en las ciudades y caminos vecinales. Lo que pasa es que unos son caminos vecinales, una cosa son rutas nacionales. Y después están caminos vecinales que uno los asocia con caminos de balastro, qué sé yo, y con otro tipo de rutas que dejan de ser que no son rutas nacionales. Ahí hay una cantidad de cosas que pueden incidir. Entre otras cosas, yo que no tengo acá la estadística, pero digo, nuestro principal sponsor, Aplus, que presenta nuestro programa, es que en concordancia o en acuerdo con el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, hace la revisación permanente de todos aquellos vehículos de transporte, de carga y o pasajeros que recorren las rutas nacionales, verificando su estado técnico. Fundamentalmente, lo que respecta a los neumáticos, lo que respecta a las suspensiones, a la dirección, a los frenos, a todos los elementos que representan seguridad para todos los usuarios. Pero estas cosas, increíblemente, que son por las rutas nacionales, no pasa igual con todo lo que recorren los otros caminos que no son las rutas nacionales. Algo que nosotros lamentamos y reclamamos desde acá, que debería suceder, debería haber algún cambio para que algún tipo de verificación, controlar aquellos que seguramente, o en la mayoría, usted y nosotros lo vemos a menudo, encontramos graves carencias, que se ven a simple vista, neumáticos en muy mal estado, vehículos que están, que se vienen, que no tienen ni luce, ni paragolpes, ni elementos de seguridad, que, bueno, que admitan su posibilidad de la circulación. Entonces, creo que hay parte del desorden que ayuda para que esta parte informal, y esto se me ocurre decirlo en este momento. Sí, y agrego, Jorge, que, a ver, en autos livianos, nosotros tenemos que pensar que solamente se controla Montevideo, ¿no? El resto del país parece, la sensación que tiene uno como ciudadano es que son ciudadanos de segunda, ¿no? Y me parece que una... Hay intentos y grandes progresos con respecto a la Inspección Técnica Vehicular, la ITV, para instalación, algunas cosas en otros departamentos, en todo el país, en pocas palabras, cosa que, en fin, que la UNASEP sé que está trabajando en tantas cosas, y que se me ocurre que va a progresar. Hay otros números que a veces asustan, ¿no? Y los números cuando me hablás, y me decías, y me hablás de sexo, con respecto a los siniestros. Sí, te hablo de género, porque cuando miro también veo personas fallecidas por sexo, casi 80 de cada 10 eran hombres. O sea, ahí, claramente, y esto ya también propongo, Jorge, para este año, bueno... ¿80 de cada 100 será? Dije 8 de cada 10. 8 de cada 10, está bien. 8 de cada 10, o sea, el 20% son mujeres, el resto son hombres, los que fallecen, por cierto, de tránsito. Esto ya propongo, Jorge, que tenemos que recurrir, porque esto necesita una explicación. Seguramente, esto un sociólogo, un psicólogo, nos puede ayudar a comprender por qué en materia de género hay tanta diferencia, ¿no? Bueno, yo... Si uno me dice que es porque hay menos mujeres manejando, no estoy de acuerdo, porque no es 80-100. Si uno mira, hay muchas mujeres que manejan, pero los accidentes de los hombres cuando chocan son terribles. Yo no quiero decir cuántas mujeres hay que manejan y cuántos hombres, no. Seguramente, los hombres que manejan son más del doble que las mujeres que manejan, pero no importa. Yo me refiero a la diferencia, como me estás diciendo. Los hombres se mueren más que las mujeres, manejan más que las mujeres. Pienso que van más hombres solos, normalmente, en buena parte del día, como para ser las víctimas del siniestro. Pero además de eso, lo que más asusta es el alto número del sexo femenino que se muere. Y no solamente porque conduzcan o no, sino porque van acompañando. Y yo me pregunto en este momento, a ver si, cuando hablemos con algún sociólogo, cuando hablemos con alguien que nos hable del sexo... De género. Sí, de género, es saber cuáles son las condiciones en las que viajan, si prestan atención a los elementos de seguridad, el cinturón de seguridad. Si aquellos que viajan a los asientos traseros, que la mayoría, creo, que no utiliza los elementos de sujección como el cinturón de seguridad, la prueba está que muchos de los siniestros que pasan, cuando vemos que la policía caminera hace el relevamiento, salieron despedidos del vehículo. Que sale despedido en un gran porcentaje que está con heridas graves o falsidos, seguramente. Entonces, a veces no es solamente el comportamiento y la cuestión de género, el comportamiento femenino o masculino, sino que además está después cuál es la formación para circular el conocimiento pleno de los vehículos que tenemos para andar, para manejar o simplemente para acompañar y acompañar. Claro. Ahí, claro, en ese 20% que involucra a las mujeres, claramente como decís vos, no sabemos si iban manejando o iban de acompañante. Porque si uno mira un poco las estadísticas generales, la siniestralidad del género femenino son accidentes menores, no accidentes a gran velocidad, colisiones importantes, que es lo que pasa que eso está relacionado, bueno, el primero producto del género es la construcción cultural o social de nuestra sociedad. Entonces, evidentemente que una cultura machista, como es el caso básicamente de Latinoamérica, como descendientes de españoles, latinos y de italianos, tiene una importante incidencia en este tema, que me parece que amerita una investigación por gente idónea, no obviamente por nosotros, sino por gente idónea, que nos puede dar una visión bastante distinta de lo que podemos llegar a pensar, que es la respuesta a lo que estamos hablando. Y bueno, y finalmente, que bueno, que yo ya me referí, pero lo vuelvo a repetir, que el 78% de uso del casco protector es en el momento siniestro, que amerita otro análisis, que eso sí creo que lo tenemos claro. Estaba mirando los distintos departamentos, que eso, bueno, nos va a llevar un tiempito a analizarlo, y yo creo que habría que enfocarlo para identificar cuáles son aquellos departamentos que han tenido una mejor respuesta a la baja de la siniestralidad y quién no lo ha tenido. Puedo adelantarme que Montevideo es un buen ejemplo de eso que tú decías, de la inversión en fiscalización en materia de cámaras. Y que aplaudo, y lo voy a decir ahora, porque lo tuvimos a Marcelo Mentediera también a fin de año, cuando decía que estaba un poquito atrasado el tema de las cámaras, pero bueno, que ya se están instalando... Marcelo Mentediera, este es de Canelones, encargado de Canelones. Exactamente. No, pero hay un tema fundamental, y en defensa de Canelones, Montevideo no tiene los caminos vecinales y las carreteras que tiene el departamento de Canelones, por ejemplo. Entonces, naturalmente, hay una diferencia siempre en el tema de los siniestros, y qué sé yo. Yo pienso que de cualquier manera para Montevideo, para Canelones, para Paysandú, La Valleja, Salto y donde sea, hay un desconocimiento fenomenal de qué es lo que conviene dependiendo de las circunstancias. Hay un desconocimiento fenomenal de cuáles son las maneras, las formas de controlar, de elegir cuál es la mejor opción ante la eventualidad de determinado tipo de sorpresa, digamos, llamémosle así, que se nos venga. Lo primero es el elemento que hay que manejar, y lo que dice todo el mundo, el tema de la velocidad. Sí, sí, ya he repetido, está todo fenómeno. Pero cuando igualmente, si nosotros no venimos a una velocidad, que seamos capaces de resolver lo que se nos presenta, vamos a decirle a usted, cuando usted no venga a esa velocidad, que es capaz que a lo mejor es una velocidad que inclusive no debería salir ni siquiera a la carretera, de cualquier manera, vamos a hablar de qué es lo que debe hacer o tendría que hacer en caso de que supere esa capacidad técnica que por ahí está en la etapa de aprendizaje. ¿De acuerdo? Para empezar, digo, lo que hay que hacer, la velocidad, desvirtuar completamente el tema de que si va para afuera o hay un movimiento en la carretera, no se te ocurra tocar el freno, por eso que hace el freno volcás, eso lo dijo alguien que no tiene la más mínima idea de lo que pasa arriba de un auto. ¿De acuerdo? Cuando un vehículo no se maneja más, cuando se pierde el dominio, absolutamente no le queda otra cosa que apararse arriba del freno. El auto no va a volcar, el auto vuelca, se tranga contra algo, de lo contrario, se desliza arriba del caucho, no es problema. Sáquenle la velocidad para todos los movimientos que haga el auto, que la manera, no digo que sea la más segura, porque a lo mejor también es un desastre, pero igualmente es la única manera de sacarle velocidad al vehículo por un lado o para otro. Pero tengamos un conocimiento pleno de lo que es lo que pasa. ¿Usted sabe qué es lo que pasa si se pincha un neumático? ¿O si pierde el auto del neumático? ¿Cómo sabe? Usted, porque después lo que nadie quiere tener es la culpa y hay cosas que no se pueden medir. Y siempre hablamos de que sí se reventó un neumático y cuando veo el neumático que tiene un tajo, el neumático seguro que se reventó después que salió fuera del camino. Pero yo les quiero decir a ustedes, cuando uno viene y se pincha una rueda delantera y hay pérdida de aire, concretamente, seguramente el neumático se va a poner más ancho y lo va a sentir en la dirección naturalmente que tira por un lado o para otro. Pero si el neumático que se pincha es el neumático trasero y usted viene en una recta en la ruta, y si no viene prestando atención, y si viene con la radio a mucho volumen, que no esté oyendo los ruidos habituales del vehículo, realmente es difícil de percibir. Entonces, yo se lo quiero decir, aunque suene un poco hasta gracioso, ¿qué es lo que pasa? Si usted viene a la ruta y viene a una velocidad, digamos, 90 o 100 kilómetros por hora, y de repente siente un ruido en el auto como si fuera que se está invadido por una colmena de abejas, se aumenta el zumbido dentro del auto y va aumentando el zumbido. ¿Sabes lo que significa? Posiblemente que la rueda, una de las ruedas traseras está perdiendo aire y se va ensanchando. Y al ensancharse la banda de rodamiento, aumenta el contacto con el piso, la fricción y por tanto cambia el ruido. ¿De acuerdo? Como esos piques, tendríamos 50 para decirles, para tratar de ir aprendiendo, percibiendo el aviso de que nos puede decir nuestro propio auto, nuestro propio vehículo, para tratar de proceder en consecuencia. Muy bien. Jorge, me encanta, pero no te voy a dejar hablar más, porque quiero un poco adelantar lo que va a ser esta nueva temporada de seguridad vial. En tu ratito te voy a presentar a un nuevo patrocinador de seguridad vial, a quien ya me adelanto a agradecer la confianza depositada en nosotros, en este programa. Y fundamentalmente, ¿sabes qué? Agradecerle a Álvaro que nos dio la posibilidad de estar con nosotros y nosotros de tener un producto de la mejor calidad. Que eso creo que es lo que más me gratifica, ¿no? De poder hablar, y vamos a hablar, por supuesto, de una marca de casco que es MT y que es importada por Urracer y que tiene productos, si fuera la Latin Encap, diríamos cinco estrellas. En el mundo del casco es Sharp. Sharp, cinco estrellas. Vamos a tener cascos para mostrar, para explicar y para darle la opción al público de poder comprar un casco, cinco estrellas, o sea, la máxima calificación en el mundo, la misma que utiliza MotoGP, por un precio que a veces cuando uno dice eso, dice, no, pero ese casco, ¿cuánto vale? Mil dólares. No, fuera de eso. Vamos a hablar de eso. Y bueno, por eso la bienvenida, Urracer, el agradecimiento. El agradecimiento también a la gente de Móvil, Lubricantes Móvil, es también un nuevo patrocinador de este programa a quien agradecemos y repetimos, la confianza y traernos productos de calidad que es lo que tratamos de nosotros recomendar a este público que tenemos de seguridad vial. Y vamos a agradecer a todos los avisadores que están por venir. Y vamos a agradecer. Que no sabemos quiénes son, pero van a venir. No, no, pero... Seguro. Ya lo vamos sabiendo, pero lo importante es, reitero, no solamente la bienvenida, sino el producto que nos han traído para ustedes, para nuestro público. Así que, porjito, le vamos a un corte y ya nos metemos en el mundo del casco con esta presentación de Urracer para su producto MT. y ya nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo tenés en Automóvil Club Casco CMT Casco CMT presenta el siguiente espacio ¡Suscríbete al canal! 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 al casco le vamos a dar un impulso especial, un impulso especial basado en lo que hablamos hace un ratito, hablábamos de los números de la siniestralidad moto y de la presencia del casco en los motociclistas, porque dijimos un 78% de los motociclistas en el momento de tener el siniestro tenían el casco. Ahora, cuando habla de tener el casco, lo que no sabemos si esos cascos tienen una normativa que justifica la calidad del casco, que de repente tiene lo que decíamos el sello de la facultad de ingeniería o no era el tamaño o el año ya del casco ya estaba vencido, ya no tenemos un casco que cumpla con esa función que tiene el casco que es absorber la energía cinética en el momento del impacto, porque la parte interna del casco ya no ofrece la elasticidad que se necesita para absorber esa energía y que nuestro caño no sufra recibir esa energía. Entonces, yo creo que me parece que para este primer capítulo me gustaría contar los distintos tipos de casco que hay y sobre todo tratar de separar lo emocional de lo que realmente necesitamos. Si por ejemplo vamos a elegir un auto, decimos, bueno, yo trabajo y voy desde Posito a la ciudad vieja y difícilmente me cumple un jeep, Jorge, porque ¿para qué quiero un jeep si yo voy a ir a la ciudad vieja? O sea, voy por un tránsito que está totalmente afaltado, que no voy a tener ninguna dificultad de todoterreno, entonces no necesito un jeep. En cambio, de repente, si yo tengo una casa, no sé, en Cabo Poloño, y bueno, voy a necesitar otro tipo de vehículo. Bueno, cuando uno va a elegir un casco, generalmente, hoy te digo, Jorge, la mayoría de los jóvenes les gusta este tipo de casco, que son los cascos off-road, o sea, los cascos que están diseñados para motos que andan, sí, en caminos no afaltados. Entonces, la mayoría les gusta este casco y se compra este casco para andar en la ciudad vieja. Entonces, ahí tenemos que saber entender y poder separar por qué las fábricas hacen distintos tipos de cascos. Si, por ejemplo, digo, bueno, yo necesito un casco porque practico, por ejemplo, motocross o porque tengo una gran cantidad de kilómetros que recorre con mi moto en caminos no afaltados. Entonces, seguramente voy a recurrir a un tipo de casco como este, que es un casco diseñado específicamente para practicar el motocross. Tiene algunas características especiales y tiene un mentón avanzado. Obviamente, como verán, no tiene visor. Es un casco que se necesita usar antiparras. Recordemos siempre que la utilización de las antiparras es absolutamente fundamental. Como repito siempre, podemos tener la falta de todos los sentidos, del gusto, del olfato, del oído, incluso del habla, pero si nos falta la visión, no tenemos ninguna probabilidad de poder conducir, sobre todo en una motocrossicleta, cuando estamos en un equilibrio dinámico permanente. Entonces, necesitamos la antiparra para usar este tipo de casco. El que tiene un casco de estos, si no tiene antiparro, está justamente poniendo en peligro el único sentido que necesitamos fielmente para poder andar en moto. Después hay una variable, que es el casco de cross, pasado el casco de enduro o un casco que es doble propósito. ¿Qué quiere decir doble propósito? Que son generalmente para aquellas motos que tenemos una moto que podemos circular en caminos de tierra, que andamos en el camino de asfalto, que generalmente es un 50-50, un 70-30, que tiene la diferencia de que ya viene con un visor cerrado, un visor que realmente nos protege toda la cara, no solamente los ojos como la antiparra, sino que nos protege toda la cara y, por supuesto, es más cómodo porque no tenemos aquella antiparra que tiene un marco que se apoya en nuestro rostro. En este caso tenemos un visor que lo podemos cerrar y funciona prácticamente como un casco normal integral, pero tiene esa característica de tener una visera alta y larga que nos protege, por ejemplo, cuando vamos contra sol, que nos protege del encandilamiento, pero que a su vez además también este tipo de casco tiene un visor para el sol oscuro que nos permite poder circular contra sol sin ninguna dificultad. Por supuesto que después ya vamos a hablar de esos visores oscuros, todo lo que tienen para la protección de UV, antirreflejo, anti-scrash, un montón de cosas que son beneficios de cascos de gran calidad. Después tenemos este tipo de casco, el casco abierto, que es el casco que generalmente en el interior vemos más, porque la gente, bueno, por ahí hace tramos cortitos y necesita un casco, bueno, que es una característica de los motociclistas, de que decir, bueno, me da, o el dicho ese me da el viento en la cara. Bueno, con este casco a veces se consigue dar viento en la cara, pero no hay que olvidarse que ese viento en la cara significa que el 30% de nuestra cabeza queda al descubierto y lo peor de todo que es nuestro rostro que queda al descubierto. Y además las pruebas, la evidencia, indican de que cuando uno se cae, generalmente, generalmente va a ir siempre con la cara hacia el lugar donde va a golpear. O sea que en este casco tenemos que ser responsables y considerar seriamente que el 30% de nuestra cabeza está al descubierto. O sea que es un casco muy lindo, pero yo creo que tiene que ser un casco secundario. O sea que si uno tiene la necesidad de comprar un casco, primero tiene que comenzar por un casco integral. Ese primer casco que tenemos ahí adelante, ese es un casco integral, es un casco que tiene la máxima seguridad, no solamente por la calidad puntual de ese casco que estamos hablando de un casco 5 estrellas en la escala Sharp, sino que además es el casco que se usa a nivel de competición y las personas que hacen sobre todo mucha carretera, ese casco que nos protege más del frío, el que nos da más seguridad en caso de tener un accidente. Pero para eso hubo una variable bien interesante, que son los cascos modulares, como el que tengo acá. ¿Qué diferencia tiene el casco modular integral? Bueno, la posibilidad de que en un momento podemos elevar lo que sería el mentón hacia arriba y convertirlo casi en un casco abierto, en un casco jet. ¿Qué ventaja tenemos sobre eso? Bueno, evidentemente que si paramos en algún lugar, por ejemplo, los motociclistas nos da mucho trabajo sacarnos el casco, vamos a parar a echar combustible, bueno, con una botonera que tiene ahí, elevamos la parte de adelante del casco, se convierte en ese casco abierto, nos permite, nos da la facilidad de poder conversar con quien nos atiende o mucha gente que trabaja con la moto, que hace cobranzas, que hace cadetería, bueno, eso es fundamental. Y tiene una ventaja sustancial, que no hay que desabrocharlo, ¿no? Porque a veces vemos que la gente que trabaja, que se tiene que desabrochar el casco, se saca el casco, atiende a la gente, se pone el casco y llega un momento que no se lo abrocha. No se lo abrocha porque tiene que hacer todo ese trabajo de enlace para poder conectarse el casco. Entonces, esto nos permite estar siempre conectados y solamente levantando el mentón del casco tenemos la oportunidad de comunicarnos fácilmente. Así que, bueno, de esta manera quiero empezar presentándoles cuáles son estos tipos de cascos y que lo que decía al principio, y que quede claro, ¿no? Hay que abandonar lo emocional e ir hacia lo racional. Decir, bueno, y además, vamos a aclarar, estamos hablando de la cabeza, estamos hablando del disco duro, la parte más importante, de que somos quien somos por esto, ¿no? Porque si nos caemos, nos quebramos un brazo, nos enllezan, si nos raspamos por abrasión, nos van a curar, difícilmente vamos a cambiar quién somos. Ahora, si nos pegamos en la cabezota, las cosas pueden ser bastante diferentes porque, bueno, podríamos dejar de ser, repito, quién somos. Así que, este elemento tan importante tiene diferentes tipos, diferentes tipos de casco que nosotros tenemos que decidir según nuestro territorio, según lo que hacemos, hacer una buena decisión del casco que necesitamos para manejar nuestra motocicleta y, repito, para proteger lo más importante que tenemos, que es el intelecto. Nos conoces como Auxilio Mecánico, pero somos mil cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. ACU a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. ACU Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, ACU Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo. Todo lo tenés en Automóvil Club. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un Airobag. Minimiza la morbi-mortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Airobag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo.com Bueno, Jorgito, ¿qué te parece tener un nivel de calidad para los cascos de eso que tanto defiendo? Viste, Jorge, yo insisto con las normas, con las normas DOD, con las normas S, con las normas SHARP. Bueno, hoy tenemos acá en seguridad un producto con esas características. ¿Sabes una cosa? Mira, me hace acordar. Naturalmente que lo que yo vaya a decir ahora, el 90 y largo por ciento de los televidentes no sabe de qué voy a estar hablando. Pero hace muchos años había un venezolano que se llamaba Reni Otolina, que no solamente era millonario en audiencia y en dólares, sino que además se daba el lujo de decir solamente en mis avisadores están aquellos que yo sé que sus artículos son de probada calidad. Y eso no es menor la satisfacción que nos puede tener recomendando artículos, productos que realmente que uno los haga con absoluta confianza de que está recomendando algo de buena calidad. Exacto. Y bueno, y para seguir acompañando, cuando hablamos de calidad, que hablamos con productos de gran prestigio, bueno, este año también nos va a acompañar los productos móviles. Así que el agradecimiento también por la confianza, productos que, como Jorge siempre dice a mí, me parece notable, que dice la salud de... ¿Cómo, cómo? La salud de tu coche, en este caso de la moto, aumenta tu seguridad. El tema es así, bien sencillo, fácil y diseño, ¿eh? Tal cual. Un buen producto elimina sorpresas, nos da calidad, nos da permanencia, nos da continuidad, nos da vida útil de cada uno de los vehículos que usamos, es la realidad. Tal cual. Y seguramente hoy estamos presentando menos de un 10% de los productos que tiene móvil, sin ninguna duda. Este es el tema, básicamente, de lo más habitual en el mundo de la moto, pero ahí tenemos desde líquido refrigerante, líquido de fren, no sé. Vamos a mostrar toda la enorme gama y, por supuesto, vamos a traer especialistas, especialistas en lubricantes, para que nos cuenten y nos enseñen un poquito más sobre las buenas funciones que realiza el lubricante en nuestro motor y también, por supuesto, los distintos aditivos que tiene en toda su extensa línea de móvil durante esta temporada 2021. Bueno, Jorjito, yo quiero, como estamos ya en el último blog y quiero cerrar, este primer programa que hacemos de seguridad vial en esta temporada 2021, la número 11. Dice, el programa, Jorge, 387, este año, si Dios quiere, la salud nos acompaña, vamos a celebrar el programa número 400 de seguridad vial en su temporada 2021. Daniel, lo dejé para el final de propósito, qué sé yo, hace unos pocos días estuve que entrar a boxes ahí en el seguro americano, la verdad, problema, que tenía el corazón andando medio ligero, no sé qué pasó, se trancó el acelerador, qué sé yo. No moderaba bien, no moderaba bien. Y en el seguro americano, ahí en el sanatorio, tienen nada más ni nada menos que un nuevo siglo. Por lo tanto, quiero hacer llegar a todos aquellos que me atendieron y digo a Rosario Cuadro, al frente de las internistas, que estaba también con Valentina Moreira y después un grupo de asistentes profesionales realmente que me hicieron pasar a las mil maravillas, no solamente en lo técnico, sino en lo afectivo, de mi reconocimiento, mi agradecimiento fundamental y la, no sé, la recomendación a todos aquellos que sí tienen la duda de entrar en el seguro americano es lo mejor que he hecho en mi vida en lo que respecta a la salud. Qué lindo, Jorge, eso me parece totalmente aplaudible, ¿no? De decir que tener un equipo humano cuando uno pasa una situación compleja y más ahora, ¿no? Que tenías la poca visita de los amigos que pudieron tener aliento. Ah, ni hablar, no, 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 claro, ni hablar, ni hablar. Esto fue la mejor, solamente te podíamos contactar vía telefónica, así que para todos es una alegría que en esos momentos complicados uno esté bien atendido, ¿verdad? No, pero por supuesto que sí, fundamental. Jorge, vamos a, este año vamos a hablar de algunas cosas que vamos a ir agregando que no la teníamos anteriormente, como por ejemplo, vamos a ofrecerle a todos ustedes, y esto está patentado por Jorge, ¿no? Se llama Hágalo Saber, ¿eh? Hágalo Saber. Bueno, ¿qué es Hágalo Saber? Bueno, vamos a presentar la posibilidad de que cada uno, desde donde esté, desde cualquier parte del país, donde felizmente llegamos a través de la red en todo el interior del país, a través de Carnival TV, usted tenga la posibilidad de decir, bueno, yo tengo un problema, acá vi un cartelito de pare que lo han socado, no está más, después de un siniestro, no lo vieron a colocar. Bueno, por favor, a través de nuestros medios de comunicación, a través de Facebook, a través de Instagram, a través del teléfono, nos pueda hacer llegar su información, y de hecho, nos encantaría que armara videíto, si usted encuentra un lugar donde hay un pozo enorme y nadie lo soluciona, lo graba, lo manda, y nosotros vamos a intentar, gracias, bueno, a este medio de la seguridad vial, poder llegar a los responsables de esos gobiernos departamentales, para que nos den una manito, para solucionar esos problemas que a veces pueden causar, bueno, siniestros complicados, a veces hasta siniestros mortales, por justamente, por una infraestructura que no está en condiciones, por una cartelería horizontal o vertical, que no está correctamente, bueno, esa es la idea, ¿no? Tratar de colaborar desde acá de seguridad a él, con ese espacio que Jorge... Le agrego algo, hágalo saber, es decir, colabore con la seguridad y el bienestar social, y abajo, no se lo calle. No se lo calle. No se lo calle, ahí está. Así que vamos a seguir aumentando esa información, para que, bueno, usted sea partícipe de esta solución que todos queremos que sea lo mejor para nuestro país. Así que, ya a partir del próximo programa, a partir de la semana que viene, ya vamos a tener los primeros videítos, las primeras denuncias, las primeras cuestiones que tenemos que saber para solucionar. Y después, otro pasito más, Jorge, que va a ser el espacio de mototurismo, y también, seguramente, puede ser de autoturismo, ¿no? A veces vienen las recomendaciones, bueno, llegan las vacaciones, y dicen, bueno, yo me voy a ir a tal lugar, me voy a ir a las termas. Bueno, cuando usted vaya a las termas, va a tener las recomendaciones de seguridad vial, va a tener las recomendaciones de aquellos que les gusta el mototurismo fuera del país. También vamos a tener especialistas, amigos, que hace muchos años que viajamos, que conocen perfectamente muchos lugares, por lo menos de Latinoamérica y parte de Europa, para que usted pueda viajar tranquilo. Viaje con algunos piquecitos que le van a ayudar. Y, por supuesto, ni hablar, que cuando hablemos de mototurismo, vamos a hablar de indumentaria, de esa indumentaria que se necesita para viajar seguro, para disfrutar la moto. Y, como digo siempre, en el programa que hace 14 años que comparto con Flavio de Navena, que es el programa de automovilismo, y yo le agrego, y motociclismo. Y motociclismo, claro. Que hablamos siempre con Flavio, yo le digo, ese es el logo, aunque aprovecho siempre a decirlo, ande en moto y seguramente va a ser mucho más feliz. Bueno, muy bien. Bueno, vos me tenés amenazado con que hay un vehículo que anda por Las Vegas, y no sé qué parte más de Estados Unidos, que te subí, te lleva, no gasta nada, no contamina el ambiente, te lleva a regularse el sonido, regular absolutamente todo. ¿Sabés qué te voy a decir, Jorge? Y no lo maneja nadie. Contame esta historia. Se llama SOX. Ese vehículo es, sin duda, es una muestra de lo que va a ser el futuro de la movilidad independiente. A veces cuando uno piensa en cómo va a ser el futuro, que voy a tener un auto así, o voy a tener un auto allá, pero estamos dejando de pensar en los colectivos, ¿no? En ese transporte del futuro, donde seguramente, no es que cada uno va a tener su auto, va a haber locomoción para que, vamos a ver, hoy capaz que estamos hablando del caso, por ejemplo, de Uber, ¿no? Pero estamos hablando con un chofer, estamos hablando con autos térmicos, bueno, pero eso puede cambiar. Y bueno, es el caso de este vehículo que estamos viendo en pantalla, es un vehículo que ya está operando en forma sigilosa en Las Vegas y en San Francisco, un vehículo capaz de recorrer por día, Jorge, 16 horas de trabajo, sin chofer. Un vehículo que puede alcanzar velocidades hasta de 120 kilómetros por hora, que puede ir en ambas direcciones, no tiene un frente. Esa es la valija, la parte de adelante. No, no, no. Va, para, y se va por otro lado. Si vos pensás que yo voy a andar a 120 kilómetros por hora en un autito que no lo maneja nadie, estás loco. Ya te diría. Hacete ver porque yo no voy a ir. A ver, porque este vehículo... El vehículo tiene unas cámaras que ofrece una visión hasta de 240 grados, tiene un alcance de 150 a 150 metros, ya sabe si hay algo que está obstaculizando. Entonces, se va a detener. En el Uruguay no corre. No, yo sé que hoy no, pero estamos hablando de una muestra de lo que yo decía al principio, de lo que puede llegar a ser el futuro, de qué manera la movilidad en el futuro va a cambiar. De hecho, esta movilidad, si mañana trabaja en enjambre, o sea, conectado con el resto de los vehículos, ahí, Jorge, se acaban las posibilidades. Porque los humanos nos podemos equivocar. Pero cuando ya hay una red donde ya todos se conectan, difícilmente esté la posibilidad de encontrarse en algún lugar y tener un siniestro de tránsito. Por eso, digo, por tal motivo, este tipo de vehículos que ya vienen equipados, además, imaginas con todo táctil, donde podés poner música, la temperatura, el GPS, ir leyendo el diario, leyendo el libro. No sé, la movilidad va a cambiar de una forma increíble y creo que este es un ejemplo, una muestra de lo que va a ser el futuro de la movilidad en el mundo. Me parece muy bien. Bueno, Daniel. Por un momento, lindo programa, se nos terminó. Hicimos realmente un lanzamiento de lo que va a ser esta temporada 11 de Seguridad Vial, donde lo celebramos con el programa 387. Volvimos, volvimos, eso es lo más importante. Aquí estamos, terminando el primer programa. No vayan a creer que no pasa por lo emocionante, porque realmente a nosotros nos apasiona lo que hacemos y nos apasiona cada vez que empezamos una temporada y nos apasiona cada vez que terminamos una temporada. Lo nuestro es vocacional, lo hacemos con muchísimo gusto. Integramos un equipo importante con plenamente, plenos aportes y tenemos una cantidad de colaboradores que a veces están, que nadie los conoce, ni siquiera figuran y que nos van, son los principales proveedores de información de lo que pasa alrededor nuestro. A veces no tenemos tiempo ni posibilidades de ver. Por eso, hágalos saber. Eso es uno de los temas que decía Daniel. Es apostando que esto sea cada vez más grande en todo el país y que tengamos una cantidad de proveedores de que nos cuenten o reclamen que las cosas que no están buenas y que nosotros queremos tratar de corregir. ¿De acuerdo? Así que, bueno, por mi parte, ha sido un placer, Daniel, como siempre. Como siempre, Jorge. Y ya cada programa vamos a ir adelantando lo que vamos a tener la semana siguiente. La semana siguiente vamos a tener al Director General de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, como lo hacemos tradicionalmente, seguro y ideal, al señor Pablo Itamuzú. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Y tenemos ya otros proyectos y otros programas. Tenemos cosas muy buenas. Lo vamos a ir contando semana a semana. Ahí está. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias otra vez por estar con nosotros. Buena semana para todos. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Chau, chau. Nos conoces como Auxilio Mecánico, pero somos mil cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. ACU a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. ACU Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, ACU Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy Tu auto es todo. Todo lo tenés en Automóvil Club. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un Airobag. Minimiza la morbi-mortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Airobag. Importa y representa para el Mercosur. Cedimo. www.cedimo.com.